No siento Milo, el amor que yo te he tenido lo tengo en go. Yo quería besarte pero tenía todo. Ya se acabó a andar por el piso. Si te saludo pa' ser preciso. Antes de que tú fuiste la que quiso. Yo siempre te lo dije desde inicio. Que si tú querías irte por la puerta. Te puedes ir como quieras que ya no juego en tu casa. Ya no soy tu equipo, tu pala, tu lia, tu dupla y tu dúo. Solamente uno más que pasó por tu lista que contigo estuvo. Ya no tengo más nada que a la toque no sea mudo. Yo te aleje corazón pero es que mi mente no pudo. Te veo con tremendo embudo. Y tú te piensas que esto es tuyo. Te veo con tremendo aguaje. Ya compiten de buen equipaje. Te veo con tremendo orgullo. Pero yo tengo más orgullo. Tú puedes hacer lo que tú quieras. Tu carretera que por nada disminuyo. Solo quería un beso de lo tuyo. No te veo claro y por eso es que huyo. Tu pelo linda y tu dentadura. Con esa carita y esa cintura. Como tú te sueltes tu calentura. Si tú piensas que yo soy figura. Eso te lo juro por la mura. Contigo quiero irme sin censura. Pero yo me puse la cerradora. Te veo con tremendo embudo. Y tú te piensas que esto es tuyo. Te veo con tremendo aguaje. Porque tenés buen equipaje. Te veo con tremendo orgullo. Pero yo tengo más orgullo. Tú puedes hacer lo que tú quieras. Tu carretera que por nada disminuyo. Te veo con tremendo embudo. Y tú te piensas que esto es tuyo. Te veo con tremendo aguaje. Porque tenés buen equipaje. Te veo con tremendo orgullo. Pero yo tengo más orgullo. Tú puedes hacer lo que tú quieras. Por tu carretera que no disminuyo. Que con con este me estuvo tan tan. Que lo pusimos tan bien. Ahora camina por tus ojos. Tú sabes que nosotros andamos sin ansias. Por píralo, píralo, píralo. Y a los pegajitos pa'o. Pa' que se ponga este sote. Pa' que se ponga el reloj. Te veo con tremendo embudo. Y tú te piensas que esto es tuyo. Te veo con tremendo aguaje. Porque tenés buen equipaje. Te veo con un tremendo orgullo. Pero yo tengo más orgullo. Tú puedes hacer lo que tú quieras. Tu carretera que por nada disminuyo. Tu carretera. Tu carretera. Tu carretera. Tu carretera. Tu carretera. Y ahí tal es el químico. ¿Y qué fue? ¿Qué fue? Tu carretera. Tu carretera. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.